Voy a mostrarles a ustedes un video que nos han enviado aquí a la redacción del Piñero Periodismo y Debate en el que se observa a dos presuntos asaltantes mismos que han estado cometiendo atracos según precisa una denuncia anónima en la zona de Cañaverales, en Tuxtepec, Oaxaca. Ahí tenemos este video de un preocupante incidente en Tuxtepec donde dos individuos fueron captados en videos y a través de las redes sociales fueron exhibidos luego de perpetrar un asalto tras irrumpir en un establecimiento comercial. Los delincuentes, a bordo de una motocicleta DM200 de color blanco con negro y verde, arrebataron un celular y forcejearon por un monedero. A pesar de la resistencia de la víctima, una mujer, la situación se tornó violenta resultando la fémina con heridas en el brazo. Este evento ha generado inquietud en la comunidad, especialmente ante la advertencia de que individuos similares a estos han estado llevando a cabo robos y asaltos en esta zona, le decía de Cañaverales, Tuxtepec. Las autoridades dicen que ya están trabajando activamente para identificar y detener a los responsables, mientras instan a los residentes a permanecer en alerta y reportar cualquier información que pueda ayudar en la resolución de este caso y prevenir futuros incidentes. Tenga usted mucho cuidado al salir a las calles de la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, porque se están registrando ese tipo de acciones violentas de grupos dedicados a cometer ese tipo de ilícitos.